¡Muy buenas chicos! ¡Hola Trolli! ¡Hola! Soy Mini Trolli ¡Somos niños! Y hoy volvemos de nuevo a Hello Neighbor Mirad que penas de casa está la casa de la Alpha 1 del juego original Solamente que la hemos modeado ¡Mira, mira quién está por allí! ¡Mira por allí la ventana! ¡Hay dos vecinos esta vez! ¡Hay dos vecinos! ¡Se han clonado los vecinos! ¡Están por ahí esperándonos! Son Timba y Tina, que se han convertido en vecinos Están los dos con bigote Y van a estar esperándonos para que nosotros no podamos llegar a entrar en la casa Lo que pasa es que ellos no saben dónde están las cosas escondidas Y nosotros sí, ¿eh? Esto va a molar mucho Vamos un poquito, vamos a irnos para acá Vamos un poquito para que no sepa que vamos a ir para allá Vamos a darme la casita Yo me voy a acostar por aquí Esta es mi habitación, ¿eh? ¡Hortia madre mía! Estoy como metido dentro de la cama, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Es que somos un enano, tío! ¿Te ves que está allí en la ventana, eh? ¿Me estás mirando? Ya verás que van a estar campeando todo el rato Vale, yo creo que ahora es una buena oportunidad, ¿eh? Vente por aquí, vente por aquí Vamos a intentar adentrarle Si hay que se den cuenta Sigue mirando ¡Corre, corre, corre, corre! Pegate a la ventana, pegate a la ventana Ahora, agastao, 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 que no se escuche Agastao, que no se escuche Agastao, que no se escuche Cuidao, cuidado, 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 cuidado No toques, a ver si iban a tocar el timbre Tiene una cama de seguridad, ¿eh? ¡Hostia! ¿Y si tocamos el timbre para que vayan a abrir la puerta y nos colamos? Venga ¡Iba, iba, 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 iba! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Métate, métate, métate! ¡Al Mario, al Mario, al Mario! ¡Al Mario! ¡No! Estoy fuera ¡No te has traído! ¡No estás! ¡No sé si me ha visto! ¡Estoy fuera! ¡A mí no, tío! ¡Aaah! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me ha visto! ¡Manu! ¿Qué te pasa? ¡No me ha traído! ¡Tú quédate ahí! ¡Tú quédate ahí! ¡Tú quédate ahí! ¡Tiene al Mario, ¿eh? Sí, 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 sí! ¡Están aquí los dos! ¡Están aquí los dos! ¡Están mosqueados! ¡Están mosqueados! ¡Que no se va! ¡Toca el timbre otra vez! Voy a tocar el timbre ¡Corre! ¡Que me coge por aquí el martillo! ¿Qué? ¡Tengo el martillo! ¿Has cogido el martillo? ¡Tengo el martillo! ¡Corre, corre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Aaah! Aquí no lo puedes coger Aquí dentro de las manos no lo puedes coger ¡Escucha, mira! Tengo el martillo Ahora podemos... Ahora podemos entrar por atrás ¡Ah! ¡Es más grande que tú el martillo! ¡Más grande que yo! ¡Es verdad, tío! ¡Es buenísimo, colegas! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la puerta de atrás ¡No! ¡Y tres! ¡Por el cristal atrás! ¡Se va por la ventana! ¡Se va por la ventana! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a la puerta de atrás! ¡Vamos a la puerta de atrás! ¡Espera, espera! ¡Vamos a trolearlo! ¡Vamos a tocar el timbre! ¡Dale, dale! ¡A el timbre otra vez! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corge, corre! ¡Estamos muy mosqueados, eh! ¡Estamos mosqueados! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡Abre, abre, abre! ¡Dale! ¡Ara se escucha, eh! Cierra, cierra Está Tina por ahí cerca Están escuchando cosas Pero no saben, como no nos ven los Nentac No saben dónde estamos No saben que estamos aquí Corre, corre Habitación del vecino Habitación del vecino Corre, que por aquí tiene que haber La pala de madera Toma, toma la pala La pala Cierra la puerta, yo no sé para qué están aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Viene? Timba, viene Vámonos, vámonos, vámonos Que no saben que estamos aquí Que no saben que estamos aquí Abre, abre Vamos para arriba, vamos para arriba Corre, corre, vamos a la tumba Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Cierra, cierra Cierra, cierra Cierra ¡Horcia! ¡Horcia! Dale con la pala ¡Perserán ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Escóndete, escóndete Corre, corre, corre Cierra Está aquí ab Pig Ahora esto se te vayan No, no, no Horcia No me ha visto, no me ha visto Se me ha visto Se me ha visto No, no, socorro Socorro, muero Me han matado Que cabrones Entramos por la puerta trasera otra vez Que haces, donde estas Es que aquí la puerta ¿En serio? Hostia Me ha visto, me ha visto Ven, ven, vamos por la puerta trasera Corre, corre Corre para la trasera, corre Míralo Míralo, está ahí Corre por ahí Corre, corre Vamos por la puerta de atrás Rápido, rápido ¿Dónde estaba la tumba? Uff ¿Verdad por aquí? Uy, 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 mierda, no se puede pasar Que viene Cuidao Pasa, ataque Me persigue, me persigue Me persigue, me persigue Estoy en la tumba Estoy siguiendo, me estoy siguiendo Me persigue otro ahí Estoy en la tumba y me persigue Timba Todavía me estoy siguiendo, me voy al armario Aguanta, aguanta, jódete Estoy en el armario Estoy en el armario Me voy a colar en la tumba Vale, me voy a colar en la tumba Va pa ti, va pa ti, va pa ti Va pa ti, va pa ti, va pa ti Nooo Nooo Dale al timbre, dale al timbre, corre Dale al timbre, dale al timbre Dale al timbre Si le estoy dando No se escucha No se lo das Pasan de mi, están mosqueados contigo Uy, 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 uy No, no esta, no esta esta gente Aaaaah, aaaaah Jajaja, ahora si ha salido eh ¡Urtiask! ¡Urtiask! Aath! Es imposible colarse tío Está súper bien ¡Viene encima! ¡Viene encima por mi! ¡Socorro! Socorro ¡No, no! ¡Ah! 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 Es imposible, pero hay otra manera, hay otra manera, hay otra manera ¿Cuál, cuál, cuál? Podemos conseguir un papel para colarnos por otro lado ¿Papel? Aquí hay papel, aquí hay papel Hay que ir a la cocina Hay que ir a la cocina No, no, hay que ir a la cocina Es papel higiénico ahí, papel higiénico Es que hay que ir a la cocina, es que hay que ir a la cocina Está por aquí, en alguno de los armarios de aquí ¡Aquí está el papel! Vale, ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ah! ¡Es aquí, es aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué susto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡La parte de arriba, la parte de arriba! ¡Corre! 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 La cotidia es... ¡Siete, cinco, seis, ocho! ¡Corre, entra! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Oh! A ver, ¿qué es por aquí? ¿Qué es esto? Por aquí no nos podemos colar todavía Si le damos a esto... ¡Oh! ¡Sabe una llave! ¡Ah! ¡No podemos llegar todavía! ¡No podemos coger! ¡No podemos coger la llave! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡A ver! ¡Mira las clases! ¡Esto era una pista! ¡Esto era una pista! ¡Era una pista! ¡Esta subiendo, ¡está subiendo! ¡Está subiendo, trolino! ¡Está subiendo! ¡Hay una escopeta! ¡Toma la escopeta pa ti! ¡Esto va la escopeta! ¡Esto va la escopeta! ¡Esto va la escopeta! ¡Lo puedo matar! No lo va a poder matar, pero por lo menos tiene una escopeta Por aquí que hay Ahí está el cuarto de baño Vale Espérate que te voy a cagar un poquito, tío Un segundo No te está viendo nadie Ya, ya, ya Me ha lavo un poquito el culo Sí, nena Se acabó, se acabó, ya está Ya está todo bien A ver, la habitación de las teles Vamos a hacer las teles aquí A ver qué ganas tienes Lion Cat Aquí no se ve nada, eh Ah, mira un cofre El magnetizador Ah, ya se va a que nos va a servir esto Ya se va a que nos va a servir esto Vente, traído Está aquí la planta de arriba, eh ¿Para qué? Un piano Un piano Está arriba, está arriba, Trolli Está arriba Cuidado que está aquí ya, eh Si los vemos Al armario, al armario Corre, corre al armario Que viene, que viene Cierra, cierra, cierra Corre, perdida No pueden abrirlo No pueden abrirlo Cortias, que han llegado aquí Ahora que hacemos Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Tengo por patas Era 7, 5, 6, 8 Vamos abajo del todo y cogemos Ahora que está de arriba La tumba Cogemos lo de la tumba Sí, sí, sí A la de una A la de dos A la de tres Vámonos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, estoy ardiendo Manu, estoy ardiendo Manu, mini Steve Estoy ardiendo, mini Steve Corre, corre No se puede salir No se puede salir Ah, que has roto eso Me acabo de dar cuenta Que estoy creativo sin querer Ah, te di una pausa ¿O qué? A la tumba A la tumba, a la tumba Que no se den cuenta Que no se den cuenta No, no, no No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A este, a este, a este A este A este A este Que no se va a que estamos aquí Cuidado, cuidado, cuidado No te sonme Hay un muerto ¿Dónde están? Un escrito Un muerto Un escrito aquí A ver ¿Qué cadáver es este? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Tengo ni idea ¿Quién es? Es un suscriptor del timba Esperando un vídeo suyo ¿Está aquí arriba? Está la tina Aquí arriba, sí La tina Vale, vamos a salir Vamos a salir Corre, corre, corre Sube Espera, espera Que no puedo Que viene, que viene Que viene Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Dale, no te caes la mía Ponte conmigo Ponte conmigo allí Ya, vamos Abro Abro No puedo Venga Corre, corre, sube Sube La alarma La alarma Corre, corre, corre Corre, corre Sube Corre Corre Vamos arriba La puerta ¿Está por ahí el timba? ¿Ahora qué hacemos? Ah, el magnetizador lo tenemos Es verdad Ven conmigo Ven conmigo Corre, corre Vamos a la sala Donde estaba la llave ¿Está por aquí? No sé Creo que sí El otro lado El otro lado El otro lado Cuidado, cuidado Cuidado ¡No! ¡Corre! Corre, corre 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 No te pares No te pares No te pares Corre Corre ¡Corre! ¡Corre, Manu, vuelo! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Oh! ¡Aquí se te! ¡Aquí se te! ¡Oh! ¡Uff! ¡Chaval, por los pelos! ¡Se cao, eh! ¡No haga ruido, no haga ruido! ¡No haga ruido! ¡Está aquí los dos ahora! ¡Está aquí los dos ahora! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Cuidado! ¡El tipo! ¡El tipo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Extraele! ¡Extraele! ¿Me viene detrás mía? ¡Oh! ¡No! ¡Me ha pillado Tina! ¡Ah! ¡Sube con la contraseña! ¡Yo te la digo! ¡Es 7, 5, 6, 8! ¡Corre! ¡Por la escalera! ¡Por la escalera que estaba cerca del sitio ese! ¿La escalera? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¡Corre, corre, corre! ¡7, 5, 6, 8! ¡7, 5, 6, 8! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Están por aquí, Manu! ¡Manu, eres tú! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡A ver! ¡Le damos aquí al botón! ¡Usa el magnetizador! ¡El magnetizador! ¿Tienes para acá la llave? ¿La tienes? ¡Nuestra llave! ¿La has cogido, no? ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¿Tampoco? ¡No! ¡Está aquí! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Al armario! ¡Al armario! ¡Al armario! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Que no paran! ¡Estoy campeando aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos a una cosa! ¡Roli! ¡Toma! ¡Cogéntase! ¡Dame la escopeta! ¡A ver! ¡Yo voy a salir! ¡Me los voy a llevar para que todos me persigan! ¡Y tú vas a darle al botón y me llevas a coger la llave! ¡Cuando la tengas me avisas! ¿Vale? ¡Vale! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Qué traes al armario? ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Me persiguen! ¡Me persiguen! ¿Me persiguen? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Venga! ¡Voy! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Este! ¿Está en la llave? ¡Está muy lejos! ¡Vale! ¡Tiene que salir más cerca! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba, Trolly! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Dime la llave! ¡Dime la llave! ¡Es que no la puedo coger! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre con el trolly! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¡Puto Timba! ¡Ahora tenemos que ir a la cocina! ¿Vale? ¡A la cocina! ¡Pásármela a mí! ¡Y tú ahora lo distraes! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Yo me tengo que colar por la cocina! ¡Pero qué vas a buscar en la cocina! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Yo tengo la llave! ¡La tienes tú! ¡Estoy en la cocina! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Que esto es el váter! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Ahora sí estoy en la cocina! ¡Dale con la escompeta! ¡Afecate a dos estas tinas! ¡Y dale con la escompeta para que te persiga! ¡Voy! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que llego a la cocina! ¡He cogido la llave! ¡Troli! ¡Tengo la llave! ¿Tienes? ¡Corre! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde arriba? ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! Vale, vale, vale ¿Cuál era la password? ¡7568! ¡7568! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! ¡Cuando yo te diga ya! ¡Cuando yo te diga ya! ¡Cuando yo te diga ya! ¡7568! ¡Ya! ¡Eh! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Por la llave! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Vale! ¡Aquí no nos pueden pillar ya! ¡Aquí ya no nos pueden pillar! ¡Uuuh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es esto, tío? ¡Legalos! ¡Hay regalos! ¡Hay regalos, Trolli! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Acaba de poner! ¡Acaba de poner también la cerradura! ¡A ver! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto son cosas de médico! ¡Tengo un quirófano! ¡Un laboratorio! ¡Un laboratorio! ¡Hay un laboratorio aquí! ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Qué miedo! ¡Nos van a hacer a nosotros lo mismo! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí una llave! ¡Cógela tú! ¡Pone salida! ¡Pone salida! ¡Ay! ¡Ese para que sirve! ¡Ese para que sirve la salida! ¡Corre, corre! ¡Ven para acá! ¡Corre! ¡Vamos a salir por la puerta! ¡Oh! ¡Salta, salta! ¡Salta! ¡Hemos salido! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vete para aquí! ¡Vete para aquí! ¡Corre, corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está aquí en el salón! ¡Aprovecha que no está aquí! ¡Aprovecha que no está aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Círrala, círrala, círrala! ¡Círrala con la llave! ¡Sí! ¡Qué mujerado! ¡Sí! ¡Qué mujerado! ¡Wiii! 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 ¡Qué mujerado! ¡Qué mujerado! ¡No ha rescatado el niño, pobrecillo! Bueno, ya llamo a la policía y que venga a buscarlo, ¿no? Ah, vale. Llamo a la policía. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues, chicos! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale mi espalda! ¡Vale mi espalda! ¿Eh? ¿La veo normal? Yo me veo tabla en la espalda. Bueno, pues lo dicho. Chicos, esperamos que os haya molado un montón este vídeo. Si os haya gustado, darle like. Pedad el vídeo a likes. Y volveremos otra vez a traer Hello Neighbor en Minecraft. Y además también, tenéis mañana los vídeos en el canal de Tina y de Timba. Haciendo también de los niños, mientras que nos lo traremos de vecino. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mira cómo están! ¡Mira los dos! ¡Mira los dos ahí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No pueden pillarnos! ¡No pueden pillarnos ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!